Bienvenidos amigos y suscriptores de YouTube, aquí Darkslash con un nuevo video. Esta vez es el anuncio de que hoy miércoles 7 de diciembre, por lo menos a mi ya me entregaron los últimos dos skins nucleares, que son el de la Hammerburst y la Voltock. Entonces con estos dos pues yo ya tengo igual que los skins fantasma rojos y azules y los esmeralda, todo el set completo de armas de skin nuclear. Para que más o menos tengan ahí noción de en qué momento los entregan, todavía que yo sepa faltan por entregar los skins de los eventos, por ejemplo los de llamas y el de acción de gracias y demás. Y bueno pues ya saben, suscríbanse, voten positivo y nos vemos en línea.